Hola, soy Joshua Mancha y les voy a enseñar cómo burlar al rival con un solo toque. El primero de ellos es cuando estás por recibir el balón y tienes un rival a tus espaldas. Para este primer consejo, lo primero que tienes que hacer es girar completamente tu mirada hacia tu lado derecho. De esta forma, engañas al rival haciéndole creer que vas hacia el lado derecho cuando en realidad pasas el balón al lado contrario. Rompes al rival y corres a la dirección donde mandaste el balón. Ojo con mantener tu mirada hacia el lado contrario, a donde irá la pelota. Ahí está el truco para engañar al rival. La segunda jugada es igual de sencilla, solo que tiene un toque distinto. Lo único que tienes que hacer es adelantar tu pie no dominante justo cuando recibes el balón y patearlo justo por detrás de este para ganarle la posición al rival. Ten cuidado con la fuerza que le pongas al golpeo del balón para que no se escape de tu alcance. También cuida mucho la posición de tus piernas para evitar rebotes. Ahora les voy a enseñar una técnica cuando el balón venga botando. Para realizar esto, solamente es necesario calcular dónde botará el balón. Ya calculado, voltea tu cuerpo hacia la dirección a la que avanzarás. No quites la vista del balón, ya que cuando esté bote cerca de ti y suba nuevamente, tendrás que impactarlo con la parte externa del pie para que pase por encima del adversario y siga el mismo rumbo de tu carrera. Mucho ojo con hacer un buen movimiento de tu cuerpo, ya que de hacerlo correctamente impedirás la vista del rival hacia el balón. Así no tendrás idea de lo que estás a punto de hacer. Es necesario practicar varias veces para calcular el bote del balón y así tener medida a la fuerza del golpeo. Recuerda entrenar todos los días y nunca rendirte. Nos vemos en la cancha. ¡Gracias! ¡Gracias!